Al dealer no le cuadra la caja, mi novia se consuela sin mí En el Maruja están de rebajas para ver si liquidan el DIC Porque he desaparecido, por fin he convencido a mi nariz Los chicos tristes pueblan la barra, los golfos ya no quieren salir Y a nadie les invita una farra, ni a farla para evitar dormir Porque he desaparecido, por fin he convencido a mi nariz Voy borrando huellas de delirios de botellas en las que el polvo de estrellas parecía que me hacía feliz Voy buscando un mapa para empezar otra etapa Superman, ponte la capa que también puedes volar sin speed Porque he desaparecido, por fin he convencido a mi nariz Dértico gel Dértico gel Dértico gel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.